Han transcurrido 10 días luego de la rotura en el transformador principal de la unidad número 4. Desde entonces, investigaron las causas para solucionar la avería que les ha impuesto no pocos retos, como la extracción de 31.500 litros de aceite electroaislante y la limpieza manual a lo interno de esa estructura. Con la sustitución de un bushing de salida de la fase A por la parte de los 220.000 volts y posteriormente concluidas las pruebas requeridas para su puesta en marcha, a las 4.50 de la tarde de este jueves, sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional La Planta Cienfueguera. A partir del apoyo de una brigada de trabajo de la ENCE especializada en transformador, se pudo hacer la reparación, se pudo hacer el mantenimiento acompañante y hoy podemos decir felizmente que el equipo está en óptimas condiciones y la unidad sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional. La unidad, a partir de otros problemas que tiene en la caldera, debe estar disponible a 120 megawatts, pero es una energía que es importante para el país en estos momentos y nos da estabilidad en el territorio de Sinfueguera. Nosotros con las pruebas que le hicimos a Buche, con las pruebas que le hicimos a Transformador, estamos convencidos de que no hay algo que pueda. Si hubiese nada más un análisis, una prueba de todas las que se hicieron, que hubiera dado mal, no íbamos a someter el transformador a una energización. Para el complejo proceso fueron previstas varias medidas de seguridad durante la arrancada de esta unidad generadora cuya potencia limitada es de 120 megawatts. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.